Si ya tomaste la decisión de tomar las riendas de tu vida y de iniciar tu proceso de transformación, pues a través de las constelaciones familiares será un camino maravilloso. Para esto he diseñado una formación de 16 módulos con dos niveles. El primer nivel es de a nivel personal y terapéutico, donde te acompaño en el proceso de sanación y transformación de toda tu historia personal, desde el nacimiento, desde el proyecto sentido, desde tu relación con mamá, con papá, con tu cuerpo, con la enfermedad, con la abundancia, con el trabajo, con nuestras relaciones de iguales, es decir, entre hermanos, con la pareja y con todos los roles que hemos jugado como arquetipos en nuestra vida. Una vez terminado tu primer módulo y toda tu transformación personal, si decides poner no solamente este nuevo conocimiento, sino esa experiencia al servicio de los demás, podrás culminar formándote como constelador familiar con seis módulos adicional, donde te entrego todas las herramientas necesarias para poder ofrecer tu consulta y tu servicio a los demás. Así que anímate, escríbeme e inicia este hermoso camino de sanación, transformación, no solamente tuya, sino de todo tu entorno.